que ganas tengo que llegue enero por favor que ganas tengo ahora me enteré que Sonia Sotomayor no va a dejar la corte suprema claro Sonita mi amor pero como tu vas a irte si es la única latina que tenemos ahí aunque sea demócrata coño eres latina como tu te vas a ir a la corte suprema no no que si le estaban haciendo presión que la trataron de llevar a eso que si la diabetes o sea estas enferma estas enferma te tienes que retirar y Sonia plantó y dijo aquí la corte la jueza de la corte suprema soy yo así que me dejan en paz por ahí estamos a salvo no van a poder meter otro juez demócrata pero Kamalita en los últimos días no se saben que anda la cosa no pinta bien bueno por lo menos la la imitadora de Kamala ya está buscando trabajo mire para acá mire esto mire mire que gracia can I please speak to Parminder Singh hello my friend how are you look listen I'm gonna cut to the chase I need your management position over at the Dunkin Donuts am i calling 7-11 am i calling 7-11 am i calling 7-11 am i calling 7-11 am i like to speak to the manager please Hola, ¿es este el señor... Oh, también eres Parminder Singh. ¿Qué son ustedes? ¿Italian cousins? Oh, ¿tienes cousins? No, 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 estoy súper qualified. Sí. Cuando llegan y llegan a su lotería. ¿Qué que tengo? ¿Qué que tengo? ¿Qué que tengo? Sí, ¿qué que tengo? Es buenísimo. Después también llama a un restaurante chino a pedir trabajo. Es muy gracioso. Yo me imagino que Cami debe estar así, ¿no? Recogiendo sus cositas en las cajitas. Y bueno, buscando a qué dedicarse. A escribir un libro. Cómo ser vicepresidenta sin que nadie sepa a qué me dediqué. No sé, debe estar en algo. Porque a qué se van a... Ya sabemos que Biden se retira completo. Ya tú sabes. Eso es playa, sol, arena y el perro mordiéndolo a cada rato. Saberemos que ese es el futuro de Biden. Y Gil con un jardinero, con el piscinero, con el salvavidas, con el que baña al perro, cualquiera. O sea, divirtiéndose, haciendo cualquier cosa que la haga evadir la realidad. Pero...